Bueno, yo no sé, o sea, hablamos español, pero es muy distinto a mi español. Sí, aquí también se dice eso, man. ¿Cómo voy a saber? ¿Quién preguntó? ¿Quién respondió? Los dos iguales. ¿Qué? Igual de erote. Dani, vamos. No, a meterse el dedo. Se capa en la madrugada. Te esca... O sea, ayer ves... Te vas a ver. Ayer estaba bañándome y me marca el pendejo. ¡Viii! Te quería ver. Vino llamada, te hizo. También, desde que se subió a la moto algo cambió dentro de él. Me pregunta es que hacía Giorga en la medianoche bañándome. Algo. No, a la una de la madrugada. ¿Qué? ¿Por qué? A esa hora me bañándome pendejo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete, güey! Olv a la verga. No he visto el Shrek. No he visto el Shrek. En inglés. Pero no sé, güey. Se pavó. Tengo lag Ya me oye el eco, qué hacer Bueno, no te va a estar conquistando más El Jory que escucha A Shrek en inglés y al burro Que me están haciendo burla porque he visto la película de Shrek en inglés Guacala, Jory, es porque es un pendejo ¿Por qué, pendejo? Si estoy acá, es un puto ciego, ¿cómo me la pasas? Tengo que verla en japonés Si ahí pasaron vergo de veces en facebook ese video El chavo del 8 en ingles, si lo he visto. En ingles, en japonés. No, el chavo del 8 en ingles no pasa. No tienen cultura, carnal. Un mexicano viendo el chavo del 8 en ingles, man. No, el chavo del 8 en ingles. ¿Por qué es de tu propia tierra, man? ¿Qué es el chavo del 8 en ingles? Puta, me están cuenteando. ¡Cállate! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Cállate! ¡Qué hizo Daniel? No, quiero escuchar. No, 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 no. Dilo, terminamos conmigo. ¡Jorick detrás tuyo! ¡Yo sé, pete! ¡Listrinha! ¡Contact! ¡Contact! ¡Joder! ¿Cómo se hizo ese cero? ¿Puedo se fue? ¿Puedo se fue? ¡Arriba cayó, va! No, no cayó arriba. ¡Aquí en la casa está! ¡Dónde me maté la azul! ¡Vamos, Rieta, uno! ¡Ah, ah, ah! Necesito arma. No tengo arma. Alguien viene cayendo. ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡No estoy ganando! ¡Abatido! ¿Dónde, dónde? Ya es muerto. Hay otro, 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 hay otro aquí adentro de la casa. Sí, hay más porque no se murió de un sol. Pero, ¿dónde? No sé. ¿Qué adentro de la casa? ¿Qué adentro de la casa? ¿Cuál casa? ¡Ah! Que si no te nunca marca. ¡Pues estoy aquí, cielo, puta madre! ¡Más de tantas casas que hay, pendeje! ¡Ah, mierda! Está crackeado. Vamos, 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 vamos. ¡Sí! Está campeando. ¡Mátalo, Kaji! ¡Mátalo! 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 ¡Y campeón, malo estreno! ¿Lo mataste, Kaji? ¿A todo? Puta, es que en la tele tengo el auto ¡Auxilio! ¡No! ¡Auxilio! ¡Pero ejecutarlo! Bueno, pero lo ejecuté, me llevé el gusto ¡No mames! ¡No mames! ¡Que puto lag me da! No hay TB en esta vez Jajajaja Justo que lo tenia de enfrente Me dio lag Se agarra la bandera modo pendejo Por que me sale el pistolita? Yo te aviso, yo te aviso Por donde? En medio esta, en medio, a tu derecha, a tu derecha Hey, hey WEEEEEEY Le estoy disparando No. No, no. Estamos bringing ang home Yuri, Alezame Estoy muerto Tu izquierda, tu izquierda Quien es esa? Ah no, es su derecha Derecha Agáchate, 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 agáchate ¡A huevo! ¿Qué me pasó por un pendejo? ¿Cómo se murió? ¡Era un piedrazo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor! ¿Eso era el único que vivió? ¿Quién fue? ¿Dónde se había buscado? No sé, Mike, pero... Daging Aid Station Location Identificado el contrato más querido Aquí hay un hombre que está más buscado, velo matarme Aquí hay un hueso Ahí va con todo, mira En el helicóptero, cae de encima Identificado el contrato más querido Y el Byron Bus ¡Qué extrañazo! Esto está bien, si todo esto está bien, tal vez tal Me extraña, Jory Ese tal Tal Jory Tal la verga, dije Tal vez aquí en la sala no me da... La... Tal vez... ... Tal vez, pero... ¡Grati! ¡Pendejo! ¿A qué le estás haciendo? ¡Ah, mier! Pues tenemos que agarrar el mariscado ¡Ya! ¿Cómo querés que a tener el tiempo? Este pendejo cree que no mames No salgas a la calle, cero Por ahí... ¡Ah, ah, ah! Daniel, hay un gato Un gato El único gato aquí hizo pollo La puerta está abierta, güey ¡Ay, fantasmas! ¡No mames! ¡Ve! 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 Ahí hizo la puerta y yo no la abrí Por ahí dicen que hay un easter egg de fantasmas Yo no sé qué... ¡Grat! Ahí a la izquierda agarrar contrato ¿Qué tienes del más buscado, pendejo? ¡Ese pendejo! Voy a poder revivir a uno más A tres, bebé A tres si te... Si te alcanzan los tres ahí ¡C-C-C-C-C-C! ¡Ja ja 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 ja! ¿Quién te está ahí? ¡Cuidado! Me hiciste a propósito ¡Ah... ¡Gracias, bol! ¡Casi! ¿Estación? Aquí hay una y aquí hay otra Hay dos matas ¡Estación, estación,eninete! ¡Ya pendejo! ¡Ah, ok! Mira, aquí viene el maco pasado, ve Para donde vos ¡Target, safety, vaca! ¡Cancel, my last! ¡Está lejos, no, bro! Para donde él va ¡Mira, pues! Pues aquí lo vamos a estar esperando. ¿Abrí el mapa, Daniel? Por la carretera va, bro. Además va volando en un helicóptero. ¿Cómo va? En la carretera va a ir volando en un helicóptero. Yo lo vi, yo lo vi que iba en el helicóptero. Mira, ve cómo se fue derecho, ve. Va en carro, pendejo. Mi pito va en tu frente, ¿qué? ¿Qué hace tu pito en la frente de Byron? Yo lo quería ver. ¿Ves? 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 ¿Cómo es un helicóptero? ¿Ves? ¿Ves? ¡Mierda! ¿Ves? No es un helicóptero pendejo. Él pasó uno al lado de ese güey. Es... ¡Ey! ¡No es él, pendejo! Ahí en vos, cerca de aterrizó el helicóptero. Escucha, 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 escucha. Escucha, escucha, escucha. Oí los pasos. ¡Vue la caga, güey! Vaya, yo no voy a sobrevivir. Ahí se cuidan, arro en su arma. No, 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 no. ¿Dónde está esa partida? ¿Dónde están las armas, po? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! Ahí el oro. ¡Qué hiciste! ¡Ya estuvo! Caemos en la caja. Caemos en la caja. ¡Pérate ahí va la carnada! ¡Yo! ¡Ay, hay gente! ¡Ay, hay gente! ¡Ay, hay cuatro! ¡¿Dónde? ¡Ya hay cuatro, ya hay cuatro! ¡Sí, es cierto! ¡Ahí, ahí, ven! ¡Ahí, ahí, ven! ¡Ahí, ahí, ven! ¡Ahí va, ahí, ven! ¡Ahí está! Ahí está uno, no sé dónde está el otro. ¡Vaya! ¡Me voy de aquí! Espérate, Jory se quebró las patas. ¡Me quebré las patas! ¡No saben qué vamos para allá! ¡No los han visto! ¡Venga! ¡Ay, Jory, mi pendejo! Jory, espérate. ¿Dónde hay una tienda, po? ¿Qué hago, po? ¡Ven, puto de mierda! ¡Come mierda! Yo no te mandé a que te suicidara. ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo! ¡Gracias, Byron! ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a traer un arma ahí. La a morir viene, tío. Agarramos Ghost, ¿o no? Yo agarré Ghost, ¿o no? Sí, yo sí voy a agarrar bien solo. Tío, es níper agarré. ¡Mierda, no tengo falta! ¡Por acá, no tengo falta! Yo tampoco, no tengo nada, ¿verdad? ¡Por acá, no tengo escudo, casi! Porque es mejor que nada. Dame el escudo, dame el escudo, dame el escudo, dame el escudo. Espera, por aquí se va a tragar. ¡Sí, agarrón para arriba, agarrón para arriba! ¡Ya estamos! ¡Gracias! ¿Qué llevo, Yori? ¡Gracias! Este es pendejo, trae un pinche. Qué llevo, fueron a Stamper. ¡Gracias, mira, mira! ¡Woo! ¿El qué hubo? ¿Dónde está esto? Arriba, arriba en el tocho Ahí está en el tocho Ahí está en el tocho Abatido uno No hay escondas, hay escondas Espérame Jerox, espérame Están rematados, tenemos sólo una bala de sniper Disparamos y nos escondemos Disparamos y nos escondemos Salieron corriendo Salieron corriendo, salieron corriendo ¿Ah? Vení Se desgracia, brother Y balas de AR Alguien... ¡Ey! Llevo cero, ma Jory lleva más Yo tengo cincuenta y tres No más De AR ¿Qué hacemos? Se fueron esos cerotes Esperamos la zona o vamos a buscar balas Vamos a buscar balas Yo necesito chalecos y balas Puta chaleco, nadie Atrás, atrás Espiña, contact, contact No, lo... El otro está ahí, el otro está ahí El otro está ahí A la verga El otro está ahí 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 No, yo no andaba bala Ni yo, ni placa ni ni mierda Estamos a pecar Se primero, se primero Ah, por llevar a alguien se va a ver El otro está ahí Uhhh, caí, chori, pendejo Salí después, el líder No sé qué Soy yo Soy yo El más pendejo le tocó hacer allí Sigue bloqueando Baaaaa, coño, qué peco, el pendejo Ah, está bueno eso Que no fui ¿Quién era yo? Ay, es que el perro Dale un pinche al gato, maje Si Yo vengo, perros Yo vengo, golfas Espérame tantito Ya no vengas Cállate Tanto dolor ¡Daniel! ¿Qué pasó? Vamos a ponernos bien los locos Dijo Yori que lo esperara ¿Por qué el Swiss está tan potente? ¿Por qué el Swiss está tan potente? Mi verga está potente ¡Cállate! Jajajajajaj De vez en cuando ah verdad Puto Jajajajj Lo Sipa Te pasa Llore Hay una de Jotón No putillo Y Daniel の se fue a hablar con la domadora o que? La domadora Te voy a golpear Termine de decir la historia del cáncer culero yo no quería saber Si es contra vos, no es contra el cáncer La chinga, que hice yo De que si Yorick también escucha Eugenio de Verben No, jamás lo he escuchado Bueno, he visto la película de Overboard En inglés de Eugenio de Verben Ahí lo escuchas hablando inglés El wey ¿Por qué? Es mexicano ¿Cómo vas a verla en inglés? ¿Qué otra película dijo que escuchó en inglés? No me acuerdo Todas las he oído en inglés No, pero es que Me dijo otra de De animación, no me acuerdo cuál ¿Cuál? Pinocho No, no me gusta Pinocho Pero no te gusta Pinocho ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Yepeto? ¿Pepeto? ¿Yepeto? 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 ¿Yepeto no? Es que no me ha acordado ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste, Yorick? Nada, wey Que si no me diera risa Te dijera que lo dijera Que te dio risa mamoso ¿Qué dije? No sé ¿No he encontrado ningún pinche chiste? ¿Qué? ¿Qué otra película en inglés? Todas Monster Inc Toy Story Güey ¿Cómo vas a ver Toy Story en inglés? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no You can't eye Liebe Gray E mozzarella laughter Sign up ¿Qué punto, millils? CO眼鏡 Hot ¿Qué punto? ¿Qué punto? Mira ¿Qué pasó? No me acuerdo que él iba a decir a ese héroe No sé, no Iba a preguntar a una vela que le parame al video ¿Cuál? No me acuerdo, sí Ah, esa En inglés Ustedes no viste, a ver una palabra icónica casi La vida es muy bien, pero nada Ah, eso Oh, dame guache del paisaje, Holmes Dame tu chuncho Como yo te dije, ustedes me dijeron español, wey, pero la otra Voy a ir a películas en inglés Oh, medio puto yo, es lo mismo Como la de... Chicos del barrio No, no, creo que es otra Si Si La de... Si Como familia del barrio No, esperate, es que salen los dos estos hermanos Que van a entrar en actividad paranormal, ma Ah, no Los... Este hijo de su puta madre Lo van haciendo Amigo 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 Que sale que son como... Como de barrio, ma Y sale, pero... En versión parodia, ma Si, a ser, ma Amigo Que se llama Ma, pero en esta peli se dice Bernarda, ma Si, ma Si Si En español latino Ay Ay, ¿quién es ahí? Y María de todos los ángeles la viste En inglés la viste En inglés En inglés Jajaja También no se mames, o sea Y, ¿cómo se llama este, güey? El que sale ahí, ¿cómo habla en inglés? Ah, el... Todo se llama... El elbertano Daniel, decimó El el elbertano El Albertano es la mera, pido de la maje, se llama el maje La mierda El feo de las nenas lindas ¿Como se llama el otro maje, bo? Ah no, pero ese es de otra Ese es de Somos los Guapos, el Albertano y el... No somos guapos, ese maje Ese maje se llama... El Larite, Larite Perico No me acuerdo como se llama el otro maje, pero... Yo tampoco me acuerdo Oh puta, ¿quien te pegó? ¿Quién te pegó? No me defendiste en el aire Ni sabía que te iba andando a ver Tengo dos placas, pero no te las puedo dar Dame tu 3000 para comprar la caja, aparte Ah, pero no hay tienda aquí, carna Así que... Te voy a dar F Te voy a dar... What the fuck? What the fuck is this? El pendejo de Daniel me tiró esa cosa Ah, que pendejo, tiró una fregadora Te voy a dar... Parece que las guardas el wey las gasta lo pendejo Vamos pues aquí abajo, madre yori Si, ponerle pausa. ¿Vamos a jugar online? Ponerle pausa a la partida. ¿Por qué te burlo? Compraste un AB, Darnier. Abre las pinches paracaídas, hijo de tu puta madre. Darnier solo abre las patas. Casi de verga esta madre que no abre tu pinche. Eh, ¿dónde están? Ahí va. Aquí hay una onda de banderas. Métete, métete, métete. Ya sé, ya sé, ya sé. Ten, 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 ten. No se me abre el paracaídas. Voy a correr. Quebrado está, quebrado está. Ahí va. Viene uno cayendo aquí. Aquí lo veo. Lo mataste yo. Me cae, me cae, me cae, me cae. Aquí está. Dale, cae de ese lado. Yo le caigo del otro. Aquí, aquí. Está marcado. Me quebré uno, me quebré uno. Ahí está marcado. Se me quiere arrematar. No lo veo. Ahí está marcado. Aquí, no, está tirado, está tirado. Ahí está el otro. Aquí está uno, crackeado. Aquí está uno muerto. Falta uno. Ahí está. Ahí está. Rehíbelo, rehíbelo. Te vas a ir. No, 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 no. No me c... Si estabas en el arbusto. Te veías. Te veías. Por una piedrita. No antes te me veías. Creo que pensó que era el que quería rematar. ¡Muchas tu madre, güey! ¿Qué va a hacer? Ah no, yo ni... No te llaman antes, lo vi más Aún se rota A mi cerca Pero de Dios ¡Helchul! 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 Estos hijos de... Tantas ferias que teníamos ¿Dónde caemos? ¡Qué falso! Byron Todavía no pasaba el Gulag Sí ¿Dónde vamos? No sé No sé, José Esperamos a que caiga en la caja Ahí, vete Joder, venimos aquí a la mina ¿Dónde ha sido tu corazón? Espera ya, debe haber gente Bueno, vamos, si querés La vida es un riesgo, carnal Puta, y de paso Ojalá no estén aquí, ojo Pero las puertas ya están abiertas Pero las puertas ya están abiertas Aquí hay cosas Abiertas solo... Solo Yori ¡Mira la caja! Una puerta, vení Puerta roja Espérame ¿A dónde? Ah, espérate Y aquí, we ¡Vámonos! ¿Dónde vergas va? Creo que ya tenemos un momento para revivir En la puerta roja UAB avanzado ¿Cuánto dinero te dieron? Ni mierda No, en la zona, aquí está ¡Vámonos! Y mira donde caímos, bella, viste ¡En la moto, en la moto! ¡Ay, tío! ¡Vámonos en la moto! Sí, yo sé, yo sé Sí, yo sé Súbete a la moto Ven, Daniel ¿Dónde estabas? Aquí, aquí Maneja vos Yo no puedo... ¡Corre! 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 En la moto, truco, algo No puedo Creo que aquí está el Campero Store Vamos, Atlántico Policia Me gustan las motos Se rapa un culo Vamos, aquí Hagamos este contrato Creo que no hay gente Aquí la Gemini Si querés avísame ¡Uy, rey! ¡Aquí hay otra puerta! ¡Nos metemos! ¡Vámonos! ¡Dale! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué oleado! Achis no sabía que... Que... Desaparecí Vaya de... ¡Mirad! ¡Vamos! ¿A dónde cayó? La caja, aquí atrás Pero vivo Me traí de daño, be Espera, esperate Pichos pende Tiro al mío Tiralo ¡UAB avanzado! ¡Atrás! 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 ¡Sí! ¡Atrás! ¡Todo un vergo! Sí... Entre cuatro me ha disparado Modelar ¡Bastó de atroz! ¿Va a estar atrozido? ¡Ay, este no joda! Bueno, al menos tiré mi UAB avanzado No se los di Creo que ellos eran los de Lua, habia avanzado Puta Daniel Vale targa Daniel Que me sacaron va cureros Estan ahí Si Yo no se esperan Yo si Ahí dice 4 de 4 Ah pues vamos Nos fuimos Me voy a cambiar Yo te iba a hacer con el gordo Si, pero todo raro, a las 9 Que vas a ir a hacer con el gordo, te vas a ir a pisar o que? Nos vamos a tocar Celoso pendejo Con que permiso crees que te estas yendo pendejo si no te he dado permiso Con el de Cácer Cácer tuviste permiso Te lo voy a decir, te lo advertí No hay nada, casi Igual creo que ni va a haber eso porque no me contestó el bicho Te lo advertí Advertido Hace a mi no me va a pasar nada Me va a pasar algo Oilo Gran reclamo ahí a tu casa Tu mamá se dará cuenta Ya sabes mi jefe Que me drogo Es como fútbol Es como fútbol Ahorita Como Diego Ahorita que voy a pasar su mamá Que dijiste, nada ¿Quién te llevaste? Cállate Yuri, está en directo Nada de directo saludo A ver, no estoy aquí El que pasa chavales, todo bien, todo correcto Si ya, yo creo que Cácer me voy a orgullar Porque dijo el saludo Porque dijo el saludo y yo le dije, ¿Cuál saludo? Porque lo que dijera esta No joder Yo no tiene lógica Si, porque es que saludo Yo le dije, ¿Cuál saludo? Y lo dice esta No rima, pendejo Si, rima ¿Cuál saludo? Esta Salúdame esta Es que estás bien pinche pendejo Es que tú estás bien pinche tonto Wey, no mames Te abruma a la juventud ¿Qué pedo? A ese maje lo ejecutí y revivió, majo Esto no ha sido la real Se lo comió Kobe y no le pasó nada Un chico Kobe ahí llegó, pon todo En el baile Va a quedar un vergonocente ahí ahorita No, me maje Y el Diego se puso ahí Y el Diego se puso ahí A saber, Diego ahora andaba Envagando el C-1 De uno, está en la casa Bah, viene gente De la... De la... Yorick, matalo Si, cayó gente Si, cayó gente Aquí estoy pareciendo un güey ¿Para dónde? No sé ¡Aquí cayó uno conmigo! De este rojo conmigo Vivo que creo que al vivo cayó uno Aquí cayó uno conmigo Si, aquí hay otro Pero en esta casa Por aquí por los bordes Para ver si lo voy a meter Aquí hay uno En esta casa Sí, desde aquí arriba Acabar aquí arriba Estoy desde él Ya lo vi Aquí está No hay un ちょ dólares 35 metros Ahí al frente En esta casa Aquí está Aquí estoy yo Con él Pero no sale ¡Arriba! Me está disparando otro Por la espalda Yuria La patrulla Yo maté el de la ventana de aquí Los mataron ya todos No sé, mi equipo aniquilado Falta uno Son tres, pendejo Vaya, yo maté a dos Mataste a uno A dos, pendejo Bueno, vos mataste a uno Ahí está cayendo Arriba del techo Puta Le pegaste, no Asistencia me Pero aquí no está Te lo juro que lo vi en el techo Arriba Arriba está Arriba del techo ¿A dónde vamos? Arriba No lo logro ver No lo logro ver No lo logro ver Ay, lo bajé Bien Ay, ya vi Pero esto no es Walva Mátenlo, yo no tengo balas ya Puta Puta, ahí está Se ha suicidado Yo tengo tablet Espera Necesito balas Yo igual no tengo No, cayó otro Dijo Yori que había quedado Uno que me queda aquí arriba Es Yori, gran sapo Pero él no está A ver si hay gente aquí No me marca nadie No me marca nadie Esta nos alcanza Creo Creo Sí No, aquí no Oigo gente aquí adentro de la De la que? Aquí es donde estoy yo arriba de mi, oigo gente Solo hay que salir arriba Aquí es el mismo, eh Compramos pues, vamos allá No demarcan nadie yori aquí Aquí está muerto el we Pendejo ¿Para dónde vamos? Vámonos pues a comprar Allá mismo Venem off Todos llevamos una Yori me la robó ¿Qué te robé pendeja? Cerote a la par lo tení Crees que lo veí el yori Yo estaba apuntando El wey de la ventana ¿Dónde estaba vos cerote? ¿Dónde estaba? ¿Dónde? Daniel Venía del otro lado el cerote ¿Dónde andábamos? Dame el dinero Ahí está Ah, toda madre Rue mi vida y una vez No me voy a romper No me voy a romper No me quito No me quito No me quito No me quito Te quito Te quito Te quito Voy a usar el sniper Necesito balas Todas necesitamos pal Bien la placa Se escucha el sniper que voy a... voy a... voy a disparar una vez Palagram Si, 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 se escucha Si era el Jory al inicio Pero ese tirado lo encontré, no me culpen Uy, me pongo Tirado, encontramos a Jory Y lo adoptamos ¡Vamos aquí para el polillo! Como al Pepe, Jory Como al Pepe, Jory Pepe no se ha adoptado, ese güey nació de un huevo De un huevo Dele huevo nació ¡No! ¡Jory! Quiste Tienen tablets, vean por aquí a ver qué doces No hay nadie No hay nadie ¿Quién quiere este sniper? ¿Sniper? A ver si encuentro otro sniper ¡Ah que hay dos placas! ¡Sniper! ¡Tres! ¡Sniper! Así dice el personaje ¡Cácer está drogado! Dele cácer, te vale verga ¿Fuye? Por aquí escuché una... ¿A vos fuiste? ¿Quién quebró un vidrio? Yo no fui Yo no fui ¿Quién fue? Yo no fui Yo lo vi del lado derecho Yo no fui, yo no fui, yo no fui Yo no fui, yo no fui Te lo juro que yo no fui A ver si no fui, yo no fui Joder, espérame, yo ¡Ah, si fui yo! ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando vos? ¿Quién me disparó? ¿Quién está disparando vos? Se puede tirar un UB cerca y Byron se fue, Daniel no habla Fue la gran puta Daniel hijo de tu pinche madre eres tú Puede, campeemos esta caja ¿Qué haces? ¡Close it! ¡Get some new Sidesoft! Ah, te verdad que así se confundiste Si, pendejo, pues no vienes que se me espante, vamos a... Yo maso muy pronto... ¡Pah! ¡Fue la gran puta! Meto de regreso Hay gente, ¿o qué? No, era el pendejo de Daniel Se cago el man Se cerco una ventana y yo y mi padre Y me toque el tranco este año Gente ¿A dónde vos? Ayer marcaron la caja Cáceres marco ¿Qué le crees a Cáceres? ¿Dónde vas, lloricerote? Atrás, atrás, marcado atrás Atrás, 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 atrás Atrás, ¿a dónde se marca? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí A mí no me marca nadie, yo digo A la quinta verga ¿A dónde lloricerote? Se tiró, se tiró Tengo UAV más Sí, pero está lejísimo ese, ¿para qué? Ah, che Está hasta el edificio ese amarillo Ahí es lo que Erick dijo El enemigo lanzó un ADVANCE UAV Estamos cayendo, creo que lo revivieron Puede avanzar Que me voy a esconder aquí Sí, porque si no me van a matar ¿Para qué aún andamos? No lo mandé Yo ando Ghost Solo yo ando, creo Tengo que ir a la caja Tengo que ir a la caja Me ando a mi Sniper Con Ghost Yo ando a la Fara y un Sniper ¿Cómo ando? Te vayas a armar a la clase Te vayas a armar a la clase Te vayas a armar a la clase Eh, eh Ya ves, por no ver al Suki Estaba por no ver al Suki Casi decís, no hay peres del suelo Y este yo lo compré Dile, ¿y cuál es el pedo? Dile, ¿cuál es el pedo? No, este yo lo compré Quédate quieto, quédate quieto Ey Están bajando por la caja Están bajando por la caja El enemigo ¿A dónde, mentiroso? Venga, marquen los helicópteros Es porque sí caja Estaba bajando Yo lo vi que así bajó Estaba bajando por la caja, dijiste Vete a la mierda, amigo Ya se va, mira, ya se fue Mira, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, dios Es que no puedes marcar vos, Herod Le peguei Puta madre, nadie A donde fue, marquenlo Helicóptero, ma Puta Cassia, que sos ciego No sé por qué presiento Que nos van a pinches atrapar aquí Ojalá Ojalá Ya le... Ya le puse silenciador, ve Ay, ya, Cassia No me dé la partida, ma Move in position Cassia 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 Ya dale un beso, Cerotti Ahí se ve el oso culero Jejeje Estos momentos de tranquilidad me dan miedo A mi igual, ma Y me estoy sobando por todos lados Jejejeje Porque sí, siento que una squad completa nos está rodeando Miren y nos damos cuenta Miren Sabes que no se da cuenta, ma ¿Quién? Mira atrás Creo que tampoco te diste cuenta, ma ¿Por qué estaba fe Cassia? ¿Para qué estaba fe Cassia? ¿Por qué estaba fe Cassia? Mira Cassia ¿Quién está haciendo Cassia, bro? Panchando ¿Qué le están haciendo? Panchate del culo Dejen a Cácer, vos, chaval. Así, a la colonia, mira. Ahí te van a bajar. Cácer, vení, y dame, pintemos toda esta pared. Si quieres. No, aléjate de mí, pendejo. Viste un maje que pitaron todo un edificio de arriba, vos. Ahí en el grupo de Facebook lo pasaron. Eh, eh, eh. Sí, estás bien pintado. ¿Por qué no compras un UAV, pendejo? ¿Quién es el dinero? Aquí lo ando, pendejo. Mabe, Yori. No sé. ¿Qué? ¿Ya vengo? Ey, si vienen a ayudar, vos. ¿Dónde está la tienda, vos? Me voy a montar la tienda. Estás ahí atrás. ¿Qué hago, pendejo? ¿Voy hasta la tienda? Sí, 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 sí. Pero solo, dale a cuenta, solo quiero ver si te veía. No, Yori, ¿vos podés? Tienes el gas en la tienda. ¡Sabeza un relocatorio! Vyron, vení. Yo sí voy, no soy puto. Vyron. Vyron. No puedo creerlo. ¿Para dónde? ¡Gente! ¡Gente, gente, 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 gente! ¿A dónde? Ya se va, Yori, marca gente. ¿Qué se queda aquí a la tienda? Se bajaron ahí enfrente, baboso. En la tienda. Pues desde aquí no se miren. Salga, perga, ya voy a montar. Espérate que estoy viendo desde aquí arriba. No se ve nadie, Yori. Ah, ya lo vi. Quédame para acá. ¡Enemy moving! ¿Y dónde está Yori? Mira a Yori, cáncer, mira a Yori. Dejalo, lo van a matar. Aquí en esta casa está en Yori, que entró aquí a Yori. ¡Quién puta estallado! Porque este Mike siempre lo matan. A ver, Yori. Espérame que aquí está uno. Aquí está enfrente. Está en el aire. No, por aquí se fue, sí, yo lo vi comprando aquí. ¡We've got gas moving in! ¡Enemy soldier incoming! ¡Ah, ahí hay algún lag no da! Oh, arriba del techo está. Veo que me vengan a ayudar. En vez de que me vengan a ayudar, se quedan allá atrás pendejeando. Pues sí, pendejo. Pues vengan a pachengada madre. ¿Cuál puto techo más que regalarle arma al Gulag? ¡Pues tecero! Espérate a tu turn ahora. ¡Está listo! Ya no lo veo. Ya no lo veo. ¡Cuál techo, marquen! ¿En dónde salió? No, ahí, ahí. Morado. En esa casa estaba. ¿En dónde salió? Yo te voy a decir de dónde salió. Escapada inminente, cámara, cámara. Escapada inminente, putos. Escapada, fuga. No, mierda. No, mierda. Dejadme salir. Escapada inminente. Ahí está, ahí está. Vivo que ahí está. Güey, no hay nadie, güey. No hay nadie. Vivo, le van a dar escapada inminente. No hay nadie, güey. Se está aquí arriba, vivo. Quiere subir aquí. Escapada inminente. Esa es la verga. Más aquí, escucho disparos. Allí, en verde. Pero aquí está vivo. Porque aquí está todavía. Aquí hay uno. Tiro un señuelo. Eso es señuelo, ese señuelo. ¿Dónde está? Espere, ve. Aquí hay uno, ve. Ahí voy. Puta, que marca la puerta. Aquí, ajá, ahí hay uno. Ya sacame, pinche gula, culero. Ayro, vení. Ayro. Aquí hay uno, maje. Aquí en verde. Voy a intentar subir a este edificio, man. En verde hay uno. Ay, ¿y cuándo llegó ese, vos? Solo de alerta. No sé, yo solo de alerta. Pero yo de una. Sí, equipo, bien. Oh, voy para allá. Ayro. O... El... Aquí. El verde estaba, man. ¿Qué? Mataron a quien estaba arriba. No, ya estuvo. De verde ya lo mataste. Puedo agarrar mis cosas. Puedo caer para agarrar mis cosas. Sí, ya tenía el marzo. No, pero ahí, que yo me hacía uno. Acabo. Sí, creo que él era, eh. No, hombre, había una riot. Ya venía, ya venía. No, es que allá arriba hay uno, todavía. Abantido. Abantido. Lo apoyamos. Pero no por ahí no. Arriba, arriba. Mierda. Te dije arriba. Esto es tan rápido. Este es ahí atrás. Me tiré, me tiré. Yori. Voy, 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 voy. Lo mataste. Vente, 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 vente. Le pegué a la centex. ¡Noooo! ¡Que me tiré! A matar a ese iba, casi. Ahí está arriba. Y el campero que está hasta la quinta. A ver. Hay como dos hay ahí en ese dique. Pero solo lo craqueé. Si se la pega, se muere, casi. No, ahí donde vos estabas hay uno, pero en el edificio este. Si se la pega, se muere. Hay dos. Hay dos. En cada lado. Si se la pega, se pueden re-deployar. Byron. Ok. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Pero le pegué la centex en el pie. Solo el pie le explote. A ver si le pega la centex se mueren. Ya sé. Esa, po. El pie es 5. ¡Vamos! Aquí vienen, aquí vienen. Espera, 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 espera. Tu equipo está re-deployando. ¡Está bien! Espero en el cielo, amigos. Oh, Dios mío. Acá. Solo que viene la zona en la caja. Yorick a la izquierda a uno. Yo me voy a ir para la zona mejor. Sí, mor. Byron, vos te moriste, bro. Yorick, tenés que ir a la izquierda a uno. ¿Qué me mandaste, Daniel? Pero es que no sé si eres esta gay gente. Vamos, Daniel. Corre. Puta, los dos. I found this, if you need it. It's a pro. Vamos, gente. ¡Va hasta allá! ¡Va hasta allá! ¡Va hasta allá! Ya lo vi, ya lo vi. ¡Ah, me está apuntando! Yo lo he incluido. Imagina, me estoy agarrando, verga, aquí arriba. Aquí. 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 No tienen que ganar No pueden ganar y están muertos Viste que rapidez Soy pelota Vení, no te cagas No, no te cagas Agarra tus armas Son cuatro Ahí están los cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Son cuatro Están Estoy haciendo lo de aquí No Bueno, yo me retiro, amiguito Gracias por ver el video.